hola hola bienvenidos al vídeo de hoy mi nombre es carol y el día de hoy nos vamos a arreglar juntas a muchas personas me piden que les filme vídeos de cuando me arreglo porque ya me ven en los blogs cuando estoy lista así que el día de hoy quise tomar el tiempo y a filmarles perdón si es que escuchan un poquito de ruido pero hay personas trabajando en la cocina abajo están terminando lo de la remodelación ya saben que ha pasado si es que siguen mis blogs ha pasado demasiado tiempo desde que comenzaron a arreglar y bueno al fin están terminando entonces hay personas abajo también está la familia de hernán y bueno antes de sentarme a hablar y como que hacer este vídeo súper largo quiero comenzar a arreglarme para después seguir hablando hace muchísimo tiempo que no filmó uno de estos vídeos entonces perdónenme si es que no está tan organizado lo primero que voy a hacer es no lo primero que hice fue hidratar mi cara y utilicé el es esta crema que es la que siempre utilizo que es de l'oreal a base de agua me encanta ya creo que este es mi tercer potecito y desde que comencé a utilizar cremas a base de o sea líquidas en lugar de las que son un poquito más compactas me han gustado muchísimo muchísimo más así que les recomiendo que la prueben y ahora lo que estoy utilizando es un sellador de poros porque aquí en la especialmente las mejillas y en la nariz tengo demasiados demasiados poros entonces me gusta utilizar un sellador solamente en las áreas que yo sé que tengo como más problemas que es como la zona de el color esperemos que me que me quede bien es mt m 30 y se supone que dura por 12 horas así que bueno vamos a ver qué tal yo creo que el color está bien de hecho bélula súper pegó porque ella fue la que compró así que bueno lo que sí me doy cuenta es que no es como con cobertura al 100% creo que me va a tocar ponerme un poquitico más esta base está buena para personas que no les gusta ponerse que se vea como que tienen tanto maquillaje y este lo que sí no sé si es que es demasiado tiempo que no utilizo una brocha para ponerme la base pero me gusta muchísimo más cómo se aplica con la esponjita con el beauty blender pero bueno y ya me la puse con la base ahorita me voy a hacer las cejas y después les muestro para hacernos los ojos para las personas que saben o me siguen hace tiempo yo tengo el tatuaje de cejas me lo hice como hace un año y medio más o menos ya me toca retocármelo pero lo que hago es simplemente como que las oscurezco un poquito más porque cuando me maquillo toda la cara se ven se nota que o sea no son tan tan oscuras así que voy a hacer eso fuera de cámara porque me tengo que acercar bastante al espejo y ya regreso ok las cejas están listas y cambio de plan me pinté ya un ojo para las cejas utilizo este lápiz de benefit el precisely my brow cuando quiero que estén un poquito más oscuras estos son los pantalones que me quiero poner así que quise hacerme algo como que con ese tono no encontré una paleta que tenga esos colores la que estoy utilizando es esta ya les voy a mostrar que es la que casi siempre utilizo de morphe es la 350 pero utilicé este para los colores como de transición y de ahí me encontré unos polvitos unos pigmentos que tenía desde hace años que son medio rosaditos y estos los había comprado en un lugar que se llama sal y sal y algo es son antiquísimos o sea creo que me los compré cuando recién comencé como tratar de maquillarme y la marca es mineral effects primero vamos a poner la base para que las sombras se peguen un poquito más o un poquito mejor al ojo estoy utilizando este corrector como prebase de el color es light medium es de tart y vamos a poner eso ahí en todo el ojo y vamos a difuminarlo con esta brochita que es de esta sí es de real techniques ahorita el color que estoy utilizando es les voy a dejar en la pantalla es el color de la esquina el más pálido de la paleta como para fijar el la la el corrector que acabo de poner y ahora sí vamos con los dos colores cafés estoy mezclando dos colores para hacer el color de transición entonces con esta brochita vamos a ponerlo en la cuenca del ojo y después lo vamos a difuminar con otra ahora sí con esta brocha de morphe es la r39 voy a comenzar a difuminar sin nada en la brocha esto es de lo que me dicen en el otro ojo vamos a difuminar el color que pusimos en la cuenca para comenzar a crear esa transición entonces a mí me gusta hacer como movimientos circulares y de ahí del lado de un lado al otro ahora sí con una brochita completamente plana esta también es de un kit que vino no tiene nombre ni número solamente compré como un kit de brochas y vinieron estas ahí pero vamos a tomar una plana y vamos a agarrar el primer pigmento que el color es les voy a decir el color por si tienen estos el color es bosque es como un rosadito pálido y vamos a poner primero ese como para comenzar con la base como ven es casi es súper pálido es como entre blanco y rosita después de ese me fui con este que es un poquito más oscuro que es casi púrpura y el color es sterling y lo puse solamente de la mitad hacia afuera y ahora sí para el color que es más como vivo vamos a tomar una brocha limpia también que sea así planeta y es este más como rosadito encendido el color es pink sean y pueden ponerle un poquito de este es es un setting spray para que el color agarre un poquito más fuerte y lo que vamos a hacer es en lugar de moverlo de un lado al otro solamente lo vamos como que a presionar contra el ojo para que haya más pigmentación ok y ahora que eso esté listo vamos a tomar un poquito de un puede ser iluminador o unos colores más claritos de la paleta que yo les voy a dejar en la pantalla y lo vamos a poner en el arco de la ceja como para resaltar la ceja y las sombras que utilizamos para las pestañas postizas esta vez compré unas de amazon que se ven grandes pero no sé bueno son súper económicas creo que me salieron en 10 dólares un paquete de 6 son estas cristina ahora vamos a aplicar las pestañas postizas y antes de hacerlo les puse ya la goma la que yo utilizo es esta de duo y uno de los tips que más funciona el aplicar las pestañas postizas y que no mucha gente cree que es así de importante es que tienes que dejar secar la goma por un ratito para poderla aplicar mejor así que yo siempre le pongo la goma dejo las pestañas secándose solo un poquito y aplico primero el rímel en pestañas puestas y si están o sea si están grandes pero me parece que están naturales para lo grandes que son y como va a ser el concierto en la noche o sea no sé me parece que si va aparte el precio como les digo 6 por 10 dólares creo que son de las más baratas que he comprado últimamente no me estoy haciendo el delineador negro entonces es un poquito me tomó un poquito más de tiempo en ponerme las pestañas postizas lo más cerquitas a las mías posibles para que se vea lo más natural pero sin embargo como que a mí me parece que aún se ve un poco esa distancia entre la natural y la postiza así que lo que me gusta hacer es tomar un lápiz negro un delineador negro y delinear solamente la parte de arriba del ojo y a mí me parece que eso ayuda un poco a que se vean más como juntitas ya que estamos con los ojos listos vamos a terminar el resto de la cara para poder hacernos lo del párpado inferior y aquí lo que tenemos que hacer es corregir un poquito porque obviamente todo el los pigmentos que utilicé no son como que tan buenos así que están todos en mis mejillas así que voy a mezclar estos dos correctores este es del nuevo de tart que es el crisis es con ciler y el color que compré es light medium y me gusta bastante pero yo creo que más me gusta el que utilizaba anteriormente que era este el shape tape especialmente para mi tipo de piel y me pongo solamente un poquito de este porque es súper súper clarito y el color es fair beige ahora sí vamos a tomar voy a tener el polvo translúcido listo pero vamos a tomar una esponjita y para el corrector si siempre no sé la esponja es como que perfecta porque difumina todo no no hay brocha que difumine igual que una esponjita ahora sí vamos a tomar que me veo súper blanca el polvo translúcido estoy utilizando el de laura mercier y lo vamos a poner donde acabamos de poner el corrector ahora voy a tomar mi polvo favorito que es el de max fix fix studio y mi color es en ese 40 y voy a aplicar eso por toda la cara para fijar la base que me puse al inicio y vamos a dejar el polvo ahí mientras terminamos los ojos para así si es que se cae un poquito de residuo de la sombra lo podemos limpiar y estoy tomando el color café que utilicé para él a la cuenca del ojo y ese es el color que vamos a utilizar acá abajo ya como puse bastante rosado en el párpado no quiero poner más rosado en el párpado inferior y estoy utilizando la misma brocha la finita para poner el color y vamos a tomar la más finita para difuminar eso y por último vamos a aplicar rímel en las pestañas inferiores para bronceado voy a tomar la peleta de cat bungee y me gusta mezclar todos los colores cafés así que lo hago así y comenzamos por el cuello voy a poner solamente un poquito del color del medio y el más clarito para hacer un poco de con mostrar un poco de contorno en la nariz y ahora sí vamos a retirar todo el polvo blanco que está bajo los ojos ahora pues voy a tomar este que es como medio moradito para que vaya con el outfit que me voy a poner y ahora sí vamos con iluminador estoy utilizando este de maybeline es el chrome master el color es molten rose gold y voy a tomar esta brocha de morphe m501 y lo vamos a aplicar encima del blush y como uniéndolo con la ceja y a mí me gusta también poner el mismo color del iluminador en el lagrimal y finalmente para los labios como ya tengo todo el color en los ojos quiero utilizar un poquito algo no tan llamativo así que voy a tomar este delineador de nyx en el color london y de brillo vamos a utilizar este de baxam y el color es white russian y por último antes de aplicar el sellador siempre me gusta tomar una brocha que esté completamente limpia y pasarla sobre por toda la cara como para difuminar cualquier línea que haya quedado de tanto maquillaje que utilizamos el último paso que es tomar cualquier fijador de maquillaje que tengas yo estoy utilizando este de mario de hecho uno de mis favoritos es este de milani pero miren ya no tiene nada y cuesta tres dólares y me encanta así que si es que tienen este yo preferiría utilizar este pero por momento ya no tengo así que voy a utilizar este eso es todo del maquillaje ahora lo que voy a hacer es cambiarme y arreglarme el cabello para mostrarles el look final ahora si estoy lista me hice unos rulitos como medios sueltos en el cabello me puse unos collares unos accesorios yo no soy tanto de accesorios pero me pareció que como me iba a poner este top que es así con sin mangas entonces me puse el mío del signo zodiacal que es de Swarovski y este que tiene la C que lo compré en Nordstrom y el outfit me quedé con este top que es de Urban Outfitters y este es del jean que les digo que me quería poner ahorita les muestro en el espejo el cinto o la correa que me regaló Hernán y zapatos negros así que simple pero como que el maquillaje combina con mis pantalones el top es súper básico como les digo es de Urban Outfitters y creo que me costó como 10 dólares el cinto que me regaló Hernán y los jeans son de American Eagle y mis zapatos si son los que siempre utilizo de Steve Madden me encanta porque son cómodos entonces como vamos a estar en el concierto me puse estos y también llevo zapatos bajitos por si acaso y ahora sí me despido porque la última vez que fuimos a un concierto traté de llevar la cámara y me la quitaron en la entrada me tocó dejarla así que esta vez obviamente no la voy a llevar entonces espero que les haya gustado este Arréglate Conmigo y si les gusta denle like al video para ser los más seguidos y nos vemos en el próximo Bye 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 Gracias por ver el video